muy buenos días para hoy 3 de marzo este se informa las condiciones del tiempo y se mantiene este frente frío que en las próximas 24 a 48 horas se espera que su extremo sur se vaya disipando y no ingrese en la cuenca del caribe así que no nos va a afectar en los próximos días también los vientos de los vientos alicios de 35 kilómetros por hora aproximadamente con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora sobre todo en horas de la tarde y bueno condiciones normales de la temporada seca de nosotros para más tarde y el resto del día se espera que se mantenga algo de nubosidad en el área del caribe desde colón costa bajo hasta no ve buglea aproximadamente bocas del toro con menos nubosidad el resto del país con cielo en mayormente despejado e incluso tarde noche y hacia partes de colón gunayala algunos parcial nublados a lo largo de la tarde igualmente para darien pero sin eventos de precipitaciones condiciones bastante estables en el día de hoy y sobre todo especial atención sobre esta región donde no va a haber o va a haber muy poca nubosidad en el resto del día las condiciones marítimas se mantienen con advertencias hacia la parte del caribe todo litoral caribe donde las alturas de las olas pueden llegar hasta los 2.4 2.3 metros de altura y hacia la parte de la cuenca del pacífico condiciones normales entre punto 8.4 metros y hasta los un metro de altura hacia la parte del occidente del país recordemos poca nubosidad en el día de hoy así que los índices ultravioletas van a estar muy extremos más bien en la parte del golfo también provincias centrales península azuero chiriquí e incluso hasta bocas del toro vamos a tener esas condiciones de índices ultravioleta extremos así que mucha precaución para estas regiones altos muy altos para el resto del oriente y hacia la parte del caribe y altos hacia la parte del caribe central por la acción de la nubosidad que va a estar persistente en esa región incluso recordemos 10 minutos de incidencia directa en el sol podría generar algo de actividad de quemaduras en la piel o enrojecimiento así que mucha precaución usar bloqueador solar para el día de hoy y bueno para mayor información hidromed.com.pa saludos